Técnicamente natural La remató tras el rebote Pablo Al menos una jugada preparada Porque Camarda que abre por la derecha Después viene el centro Después hay un remate Por lo menos algo De lo que seguramente quiere Biagio Claro, el remate fue Muy fácil para Dawson Ahora Canovio para Gargano Gargano para Paco Sale Peñero el porbajo Rodando, rodando Corapero está dominada Rodando con Rulemanes de Luxi Todos los rodamientos están en Luxi Porque en Luxi Todo gira bien Ahora va para Giovanni No se entendieron en el fondo Que corre el arbitro Penal, 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 penal Sí, clarito Penal, señores No se entendieron con Cayetano Y el arquero Juan González Que dijo Mía Gritó Se escuchó en el ambiente de Carmen Pero Cayetano no le dio corte al arquero Fue buscar la pelota Fue sobre Giovanni Buscó la pelota La bajó Giovanni Lo bajó el arquero Y penal Claro, penal para Peñero el Martín Sí, aparte los gestos del arquero con su compañero Con las manos abiertas Pero te dije Déjamela Es mía Pero bueno No se entendieron No se escucharon Y este regalo De la última zona de Peñero Lo que le faltaba al carbonero Escucho Clarito El arquero de Sudamérica Se sintió el grito Dejala Y no le hizo caso Sí, sí Se escuchó Que la pedía claramente Al penal Que va a tomar Peñero ¿Quién es? Cepelini Va Cepelini Sí, escucho Vamos Escucho Bueno Llegará el remate penal Para Peñero Le escucho Sí, Cepelini Se quepa Eso mismo Cepelini Le va a pegar la pelota Coloca el varón En el punto penal Estamos en Treinta y seis Con veinte Del primer tiempo Puede caer el primero Señores Para el club atlético Peñero Aquí en Jardines Tiro penal Que va a tomar Peñero Le va a pegar Cepelini A la pelota Allá va Javier Burgos Conversar con Guillermo Rodríguez Para que no haya invasión También con el Canario También con Canovio Por allá conversa Con Pablo Oliveira Con Cristian Oliveira El Oliveira de Peñero Por Radio Carve Estamos Radio con más Potencia Y audiencia Cuando rueda la pelota Acomodar Al arquero En la gol line Que no se adelante Ya saben el nuevo reglamento Pisar siempre en la línea Con un piecito Le dice Burgos El árbitro Al arquero Allá A Juan González Por Carve Estamos Llegará el remate Le va a pegar Cepelini Casi 37 del primer tiempo Quiere hacer justicia Peñero Que más en la cancha Va Cepelini Al arco Gol Peñarol 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 Pablo Cepelini Gol De Peñarol De Peñarol Lolo Y con la tranquilidad Que prácticamente Tienen todos Los jugadores De Peñarol Cepelini Aguantó lo más que pudo Vio que el arquero Se jugaba a la derecha Y toca Casi que al medio Del arco Para sentenciar El 1 a 0 Peñarol Es mucho más Que Sudamérica Que todavía le regala La chance del penal Porque fue un regalo El penal para Peñarol Que Cepelini Lo aprovechó Y pone a ganar El carbonero 1 a 0 Fútbol Por Carve Hace 3 minutos El juego está Detenido Ustedes lo escuchan Carve A ver No sabe ni qué hacer A ver Javier A ver Burgos Que dice Penal Penal señores Hay penal Para Sudamérica Penal Para Sudamérica Y tarjeta amarilla Para Paco Rodríguez Tarjeta En Peñarol Tarjeta de La tarjeta De todos Bueno en el primer tiempo Pero sin barras De penal El gol lo hizo Cepelini Para Peñarol Y ahora Tendrá la chance Sudamérica De empatar El encuentro A ver quién agarra La pelota Para rematar A ver quién va a buscar El esférico A ver quién es El argentino Tomás Andrade El número 23 Señoras y señores Hay penal Hay penal Que va a tomar A Sudamérica Oscar El técnico Grita corta Corta Se ve que pasó Por la barraca De Sonima Que en Plaza Italia Y aprovechó El servicio De cortes De madera La casa De la afeitadora Reparación y venta De todas las marcas De afeitadoras Cortapilos Y mucho más Servicio oficial Brown Y herramientas Para Barbería Perfecto La casa De la afeitadora Y 1436 1436 Bueno cuando 4 o 5 jugadores De Peñor Encabezados Por Gargano Conversan Y por este Están al árbitro Ya acomodó la pelota Tomás Andrade Para el disparo A ver Dawson Cómo le va En este penal Va a rematar Andrade No es un arquero Tapador de penales El portero Carbonero Dawson Pero bueno A ver qué sucede En esta Va Sudamérica Para el empate Del partido Está ganando Peñor 1 a 0 Está bien que esté ganando Pero Sudamérica Hacía fuerza En el segundo tiempo Tras el ingreso De los 7 minutos Del futurista Número 10 Bruno Jiménez Puso a Peñor No digo que en su arco Pero si en su cancha Y Sudamérica insistía Quería Bueno Llega mediante bar El penal de Paco Carlos Rodríguez La amarilla Para el zaguero Y la chance De Sudamérica Señor De poner De ponerse en partido De empatarlo Le va a pegar Tomás Andrade Que no invadan Dice Burgos Va a pintar el juez Espera Gazapado Bajo los 3 palos Kevin Dawson Penal para Sudamérica Penal para el equipo Orocan Penal para Naranjita Por Carve Estamos Llega el argentino Andrade al arco Gol Gol Busón 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 Andrade Gol 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 De Sudamérica Tomás Andrade De señores Cruzó el remate Izquierdo Izquierdo De Kevin Dawson Fue atrás De la pelota El arquero Pero fue muy bueno Muy fuerte Muy rápido El remate Empata Sudamérica En su mejor momento 15 para la reacción De Peñarol O el buzón sigue Largo Fútbol Fútbol Por Carve